Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Con vos Esas noches de calor Con vos Me puedo estimular con música y alcohol, pero me necesito más. Cuando es con vos, te siento todo irreal. Cuando es con vos, te siento todo irreal. Recordando tu expresión. Vuelvo a desear, esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, te siento todo irreal. 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 Cuando es con vos. Cuando es con vos, te siento todo irreal. 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 Cuando es con vos, te siento todo irreal.